Le apostamos a los nuevos talentos en las regiones del país. En alianza con el SENA apoyaremos a 25 personas que vivan en Barranca Bermeja y quieran estudiar una tecnología en mantenimiento electromecánico industrial. Las personas que sean seleccionadas recibirán un apoyo económico mientras adelantan sus estudios y luego durante su etapa de práctica. Los interesados podrán aplicar hasta el 31 de enero a través de un formulario de inscripción que encontrarán en nuestras redes y página web. Los invitamos a que se inscriban, hagan historia con su talento y sean la energía que transforma Colombia.